¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta. ¿Cómo les va? Hoy vamos a empezar a repasar un par de cosas más básicas de MicroStrategy y vamos a entender cuál es la diferencia entre un filtro de tipo reporte y un filtro de visualización. Acompañemos. Como sabrán, MicroStrategy es una herramienta que genera una SQL basada en lo que nosotros queramos consultar y la hace contra el warehouse o la base de datos. La gran diferencia entre un filtro de visualización y un filtro de reporte es que con este último se genera una query en la cual agrega el filtro o la condición que nosotros queremos a la consulta que se hace en la base de datos. Mientras tanto, que con el filtro de visualización, esta consulta o este filtro que se hace, se hace a un nivel analítico. Es decir, se trae la información completa y a la hora de presentarla o de visualizarla, es cuando se filtra por la condición que nosotros queramos. Bueno, aquí estamos. Este es el MicroStrategy Developer, que en los casos prácticos vendría a ser lo mismo que el web para lo que queremos demostrar. Lo que vamos a hacer es básicamente crear un informe simple. Vamos a analizar cómo cambia la SQL desde a la hora de utilizar un filtro de visualización o un filtro de reporte. Recordemos que toda la información que nosotros analizamos en MicroStrategy se encuentra almacenada en una base de datos o en un warehouse en distintas tablas. Nosotros, al utilizar la herramienta, lo que hacemos es generar una consulta, una query, ejecutarla contra la base de datos utilizando MicroStrategy. MicroStrategy retorna, o sea, recupera la información de nuestra consulta y la visualiza o la presenta, ya sea en forma de un reporte, de un dossier o un documento. Pero bueno, al fin y al cabo, lo importante es que nosotros, al crear objetos con MicroStrategy, lo que estamos haciendo es generar una consulta al fin y al cabo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a crear una consulta simple, un reporte. Entonces, tenemos un reporte con año, coste, y vamos a venir aquí, a vista de SQL, a ver qué es lo que se generó. Lo que vemos es que crea una query o una consulta, que tenemos año, el zoom de la columna costo, para tener el coste por año, y lo agrupa por año, para ver el coste año a año. Bien, y esta es la tabla de nuestra base de datos, a la cual va a traer la información. Bien, volvamos a modo diseño. Vamos a ver qué es lo que cambia. Ahora, si yo creo acá arriba un filtro de visualización, voy a poder decirle, perdón, estaba puesto aquí, filtro de visualización, puedo arrastrar año, y decirle, año igual a 2016, por ejemplo. Pero aquí tengo un filtro. Si yo ejecuto este informe, ahora vamos a hacerlo en unos instantes, van a ver que la SQL, vamos a ir de vuelta a verla, no cambia en ningún momento, en ningún lado, dice que esto, la información que me debe devolver, es de 2016. En cambio, si yo agarro año, y lo arrastro aquí a filtro local, es decir, estoy creando un filtro de reporte, le agrego el año 2016, aceptar, aceptar, y borramos este, para que no haya confusión. Vamos a ver ahora cómo cambia la SQL. Van a ver que aquí se agregó una cláusula WHERE, en la consulta, donde nos va a traer directamente de la base de datos, la información ya filtrada. A cuestiones prácticas, la información que va a devolver es lo mismo. Si yo aquí tengo el filtro de informe 2016, la información que me va a devolver es del año 2016. En cambio, si yo quito, de vuelta, el filtro de reporte, y creo un filtro de visualización, para el año 2016, la información que trae sigue siendo la misma. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Me conviene utilizar un filtro de visualización, o un filtro de reporte? Bueno, la respuesta es que depende de cada situación, o de cada escenario. Pensémoslo juntos. Si yo con uno, con el filtro de visualización, me traigo toda la información, es decir, yo no me filtro por año, sino que me traigo todos los años, y lo filtro luego, a nivel analítico, en MicroStrategy, el bloque de información que a mí me interesa mostrar, pues bueno, la primer consulta, que es cuando se traiga toda la información, va a ser mucho más lenta, porque va a estar trayendo muchas más filas. En cambio, si yo quiero hacer una consulta con el filtro de reporte, me va a traer el bloque de información que a mí me interesa analizar solamente. Es decir, esto va a ser mucho más rápido, y mucho más eficiente en términos de velocidad, de performance. Ahora, puede darse la situación que a mí me interesa cambiar mucho de años, a la hora de ver la información. Yo quiero ver rápido lo que me da 2016, 2015, 2013. Y, si me traigo toda la información de una primera vez, y utilizando el filtro de visualización voy cambiando los años, la velocidad va a ser mucho mayor, porque la información yo ya la voy a tener. En cambio, si yo utilizo un filtro de reporte para cambiar entre los años, voy a tener que hacer una consulta cada vez a la base de datos, para traerme el bloque de información que a mí me interesa. Bueno, espero que haya quedado claro. Ya me contarán, me harán preguntas, y los espero la próxima para alguna otra nota técnica de MicroStrategy. Adiós, hasta la próxima. Adiós.